En el partido de Ulligan, el intendente Luis Acuña estuvo haciendo el sorteo del automóvil cero kilómetros a los cumplidores de los impuestos. Usted va a poder ver imágenes increíbles de la cantidad de gente que estaba en el estadio municipal. Una maravilla. Pero también habló de otras cosas, ¿eh? Habló de las luminarias, de la seguridad, habló también del jardín número 6, del centro comercial, es una palabra, queremos que usted acompañe esta nota a efecto de ver qué pasa en el partido, que no todo está tan quieto como algunos creen. Trabaja mucho el intendente, al cual felicitamos. El jardín número 6, reformulando todo el centro comercial y comenzando la semana que viene el repotenciamiento de las 14.000 luminarias. Vamos a poner 14.000 tulipas nuevas con luminarias nuevas y la gente se va a sentir un poco más segura. Así que trabajar todos los días. Si nosotros no combatimos adecuadamente la inflación, estamos viendo que hay pérdida de empleo, estamos viendo que no se generan nuevos empleos en función de que a veces aquellos empresarios que le va bien no creen porque se le cambia la regla de juego a cada rato y en función de eso me parece que hay que establecer parámetros normales, lógicos, reglas de juego que se respeten y eso va a producir trabajo. Es cierto que en la Argentina tenemos dificultades. Esas dificultades en la Argentina generalmente no son económicas sino que son dirigenciales. Se agota un tiempo y viene un tiempo nuevo y ese tiempo nuevo me parece que tenemos que seguir construyéndolo como lo hemos hecho siempre en un lugar. sin hacer diferenciación, sin ideologizar la gestión y gobernar todos los días un poco mejor para toda nuestra sociedad. Muchas gracias por seguir acompañando. No un hombre, no un partido, sino el mejor partido que tenemos todos y cada uno de nosotros que es un ringan, que sigue avanzando y a pesar de las dificultades que tiene el país, este municipio está mucho más fuerte de lo que todos imaginan. Muchas gracias vecinos, muchísimas gracias.